Como el sol caliente Porque te quedarás Cuando no te tengo Sin tu calor yo me siento helada Eres mi delirio Eres mi condena Vivo sentenciada A ser tu amante Tu prisionera Prisionera De tu amor de tantas dudas Prisionera De tu piel de tus locuras Prisionera Por querer besar tus labios Prisionera Voluntaria de este engaño Las noches tristes Cuando tú me faltas Para consolarme Busco tu aroma sobre mi almohada Son interminables Las horas sin verte Solo me libero Cuando me llamas Si quieres verme Eres mi delirio Eres mi delirio Eres mi condena Eres mi condena Vivo sentenciada A ser tu amante Tu prisionera 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 De tu amor de tantas dudas Prisionera Prisionera De tu piel de tus locuras Prisionera Por querer besar tus labios Prisionera Voluntaria de este engaño Prisionera De tu amor de tantas dudas De tantas dudas Prisionera Prisionera De tu piel de tus locuras Prisionera 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 Por querer besar tus labios Prisionera Voluntaria de este engaño De este engaño